Muy buenos días, qué placer que nos estén acompañando en esta entrega del cafecito en el día de hoy en una semana de muchísima movilidad previo a un proceso electoral tan importante en nuestro país como lo es esa experiencia que tendremos todos los dominicanos y dominicanas este próximo domingo, el que por supuesto continuamos reiterando, participemos todos, participemos todos en esta fiesta democrática del próximo domingo y en esta primera parte del cafecito tenemos justamente un candidato que estará participando de forma plena en este proceso electoral del domingo, se trata del señor Horacio López, quien es candidato a diputado por la circunscripción número uno por el partido de opción democrática, bienvenido al cafecito. Buenos días, Ileana, gracias por este café y para mí es muy importante cerrar el ciclo de la campaña porque fue el primer programa que asistí cuando estaba en la pre-campaña como candidato a senador, entonces el 20 de mayo del año pasado estuve aquí y hoy el último medio que voy a participar es el cafecito. Ahí cerramos el círculo entonces, donde se inicia y donde se termina, qué bueno que haya sido con nosotros y Horacio pues ya estamos prácticamente en la recta final, prácticamente no, estamos en la recta final de un proceso que se espera evidentemente pues se maneje de forma diáfana y que no haya mayores inconvenientes, ustedes tienen un reto importante y siempre hago la referencia del doble, triple y múltiple trabajo que tienen los representantes de los partidos más pequeños, porque alzar la voz frente a lo apabullante que pueden verse los partidos mayoritarios es mucho más difícil. ¿Cómo se desarrolla una campaña desde esta acera? Desde la intención de hacer buena política, pero evidentemente sin los recursos que otros pueden tener. Mira, esto es un estudio mercadológico, o sea nosotros sabemos que hay diríamos un segmento importante del electorado que se siente satisfecho y de hecho así lo confirma su participación electoral y se siente expresado en el sistema de políticos tradicionales, en la campaña, en toda esa bulla que se genera, pero hay un 40% del electorado, 30 o 40% del electorado que pide algo diferente, que busca algo diferente. Entonces, mientras los partidos tradicionales buscan competir en ese pastel de ese 60%, que es el pastel mayoritario, nosotros concentramos nuestro voto, nuestro producto, nuestros canales de distribución del producto hacia ese segmento de mercado. Y ahí obviamente nosotros vamos en una posición relativamente cómoda. Claro, existe el problema de que ese segmento de mercado está compartido también por muchas personas que, como no les gusta lo que sucede, terminan con poco esfuerzo no participando y no integrándose. Entonces, el desafío para nosotros es aunar voces y aprovechar el apalancamiento de personas con influencias como tú para llamar a la gente a que vaya a votar. En la medida en que la gente participa, pues en esa medida se afianza la posibilidad que nosotros tenemos de salir victoriosos en este proceso. Yo puedo decirte que el gran descubrimiento y para mí la gran lección de esta campaña es que no es la segmentación de ese mercado electoral, no está definida por la clase social. Nosotros en los sectores más humildes de la circuncisión 1 nos hemos encontrado con esa voz, con ese oído receptivo a una nueva forma de relacionarse con las personas. Igual hemos sentido esa retroalimentación positiva en Santa Lucía. Santa Lucía es un barrio que queda en el extremo del vertedero. Que es una calle. Acabas de saltar, yo que conozco muy bien la zona. Y entonces tú tienes a Santa Lucía y son callecitas que se fueron armando en la informalidad de un sector tan amplio como Cienfuegos. Es así. Entonces, pero que esa comunidad vive prácticamente del vertedero y del reciclaje. Realmente en condiciones muy, muy, muy infrahumanas de trabajo. Pero además siendo criminalizado, se puede decir. Porque se asume que los buzos que han sobrevivido después del proceso de establecimiento de esa empresa recicladora, pues están ilegales y lo persiguen, etc. Ahí, en esas condiciones, nos hemos encontrado con gente que está trabajando para nuestra campaña, que van a ser delegados, que se van a integrar. Igual nos pasa en los solares de los ciruelitos. Igual nos pasa en el barrio La Mina. Igual nos pasa en Jacago adentro, donde nos reunimos con un grupo de lugareños. Y en principio existía esa cara de extrañeza. Y este alienígena que ha llegado aquí con este discurso nuevo y tan extraño. Y terminan abrazándome, yendo a pegar a sus humildes casas, su afiche, identificándose con nosotros. Entonces, esa idea que a veces nosotros tenemos un poco prejuiciada. El voto pensante está en clase media. Yo no lo veo así. Y yo creo que hay que llegar hasta allá. Y donde quiera uno se puede encontrar con personas receptivas. Mencionas la importancia de tener una representación que vigile estos votos. Porque puede ocurrir el siguiente fenómeno. De la clase social que sea, estoy consciente de que quiero un cambio. Hago el esfuerzo de ir a votar para hacer ese cambio, hacer que ese cambio ocurra. Sin embargo, también tenemos estructuras no solamente apabullantes en términos de publicidad, sino también el día de las elecciones. Con la famosa logística, pero también con un montón de delegados que probablemente partidos pequeños como ustedes no alcanzan. Y ustedes han acuñado el término de vigilantes de la democracia. Guardianes. Guardianes de la democracia. Bueno, la verdad es que nosotros como partido hemos ido aprendiendo de los procesos. Y una de las cosas que hemos visto dentro del diseño de garantía de que el voto y la intención del ciudadano se respete en el conteo, es que aquí podemos y estamos trabajando con un diseño dual. Tenemos los guardianes por la democracia, que están cubriendo una amplia zona de la ciudad. Y ahí están muy asociados a jóvenes que vienen de universidades, estudiantes, digamos sectores medios. Y al mismo tiempo tenemos los delegados en los sectores más populares, de gente de ahí mismo. Y ha sido para nosotros una combinación que funciona muy bien. Porque nosotros, la campaña de Horacio ha tenido como el buque insignia de trabajar en los sectores populares una actividad que le llamamos el mangú con Horacio. Ah, bueno. El mangú con Horacio es una cena comunitaria en la cual compartimos, creamos ese vínculo afectivo, hablamos con la gente, conocemos sus problemas. Y a su vez, ellos conocen las propuestas, pero sobre todo se identifican con la forma de trabajo que nosotros le ofrecemos una vez siendo diputados. Nosotros estamos planteando que no basta con usted ser un legislador. Tiene que ser una persona que viva el día a día con la comunidad para que frente a los problemas de la comunidad pueda ser su vocero, su interlocutor, su representante, como se le llama constitucionalmente a ese mandato del congresista. Es que como votantes desconocemos y entendemos o vinculamos solamente al diputado y senador como ese personaje lejano allá arriba en la cúpula del Congreso que tiene que aprobar leyes o simplemente no aprobar las como en muchos de los casos. Pero la misión principal o dentro de ellas está el representarnos. ¿De qué manera se logra cuando no hay un acercamiento? ¿Cómo ha sido entonces esta experiencia del mangú con Horacio y que has descubierto justo en esos sectores? Así es. Bueno, pues realmente parecería que tú estás asumiendo de forma muy subliminal e implícita la vocería de mi campaña, porque eso yo he estado repitiendo hasta el cansancio. El gran problema es, Liana, que aquí no hay referentes. Sí. Y como ya lo sabemos, nadie extraña lo que no conoce. Nadie demanda lo que no sabe que existe. Entonces, como nuestros congresistas son legisladores, y a veces hay que decir malos legisladores. No llegan ni siquiera a ser legisladores. Es que hoy veíamos titulares como que el 90% de la Cámara de Diputados no está asistiendo a las audiencias después de que comienza y se agresa a la campaña. O sea, estamos hablando de que estamos pagando un Congreso que para los fines ni siquiera está trabajando. Pagando un Congreso lleno de privilegios. Lleno de privilegios a los cuales nosotros en Acción Democrática hemos renunciado explícitamente de antemano y nuestro diputado actual, José Horacio Rodríguez, no toma exoneraciones, no usa el barrilito, ni ninguno de esos privilegios irritantes de la población. Pero volviendo al tema de la representación, yo he hecho mucho énfasis y yo digo, mira, un diputado, cuando es bueno, como en el caso de José Horacio, le aprobaron dos proyectos de leyes. Entonces, normalmente uno ya es un éxito. Y casi siempre, si cerramos los ojos y pensamos, ¿cuál proyecto de ley han impulsado? Los 18 diputados que tiene Santiago y yo creo que va a ser muy difícil que encontremos uno. Esto primero porque a veces no somos suficientemente laboriosos ni inteligentes para crear los amarres, los acuerdos con los demás. Sí, sí, porque es un tema de estructuras. Ese es un tema, pero además, porque son 190 diputados, cada uno con alguno que otro proyecto y del Poder Ejecutivo que viene en la gran mayoría de préstamos, del presupuesto, de las leyes que impulsa la consultoría jurídica. Entonces, no es fácil ser exitoso promoviendo leyes. Pero sí, nadie nos impide que seamos representantes las 24 horas, los 7 días de la semana. Claro. Porque las sesiones solo se hacen tres días. Sin embargo, todos los días debemos estar abiertos a servir de voceros y de canalizadores con las comunidades. Y de verdad que si una misión a mí me gustaría juzgar en este nuevo Congreso es que la gente pueda señalar con el dedo, miren, Horacio, el hombre del sombrero, han pautado un referente en la relación entre el congresista y los electores que va a ser difícil obviar porque ya la gente demandará de los demás colegas esa práctica. Horacio pretende ser ese funcionario que no desaparece el 20 de mayo y que solo visita las variadas y los sectores cuando está en campaña. Sobre esta y propuestas, evidentemente, de cara a un nuevo Congreso, estaremos conversando en este cafecito del día de hoy con el señor Horacio López, candidato a diputado por Opción Democrática en la Circunscripción 1 de Santiago. Nosotros continuamos en esta entrega del cafecito de hoy y en esta oportunidad la conversación, esta primera parte del cafecito con el candidato José Horacio, de que José Horacio ya yo ya tengo la referencia del diputado porque ya lo veremos, entonces de, 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 ¿cómo es que se dice cuando tienen el mismo nombre? De tocayo. De tocayo a tocayo. Pero bueno, Horacio López es el candidato por la circunscripción número 1 en el partido Opción Democrática en Santiago. Lo identifican en la boleta, que va a ser bastante amplia, con el sombrero. Así es. Y ha sido estratégico, ¿verdad? En la casilla 29, la casilla 29 queda en la última fila, en la fila inferior. Ahí está de los ocho candidatos, solo hay uno que tiene sombrero y ese soy yo, esperando ávido que ustedes le marquen la frente como la señal de la cruz. Así, así es. Entonces, hablábamos de, de este planteamiento de un, un congreso mucho más humano, sintiéndose en la población que elige mucho más representado. Y comprometido con la comunidad. En ese sentido, y perdona que te derrumpa. Yo tengo una propuesta que he estado circulando el último mes y es de que constituyamos el foro legislativo de Santiago. Ok. ¿Y en qué consiste ese foro? El foro sería una especie de caucus, como le llaman en Estados Unidos, que son grupos interpartidarios que tienen intereses comunes. Entonces, en este caso, los legisladores y las legisladoras de Santiago creamos una mesa de discusión con participación de la comunidad, de los representantes de las organizaciones de aquí de Santiago, para que las leyes nacionales, primero le demos un vistazo y nos comprometamos con nuestra ciudad, con nuestra provincia, sobre cuáles aspectos vamos a impulsar sobre esta ley que se está amenazando, porque parece más bien una amenaza que una propuesta, de la ley de reforma fiscal. Vamos a ver aquí, antes de que el presidente nos oriente o el poder ejecutivo diga esto es lo que va. Le baje línea el partido, que nosotros nos comprometamos y fijemos nuestra posición, a viva voz, frente a nuestros electores. Claro. Nuestros electores, ellos son los mandantes, así como hay mandatarios. Mandatario es porque alguien le da el mandato. Asimismo, hay mandantes que son los electores. Santiago votó por nosotros. Nosotros nos corresponde en el Congreso votar por Santiago. Santiago, y ese es el espíritu que recoge esa propuesta para que podamos debatir y comprometernos, sobre todo, frente a nuestros electores, cuáles posiciones vamos a estar asumiendo ante determinados tópicos. Esta campaña de cara a las presidenciales y congresuales se muestra muy dirigida hacia el partido de gobierno. De hecho, los mismos representantes del partido de gobierno hablan de cantidades exorbitantes en sus representaciones y ganaremos los 32 senadores y de la Cámara de Diputados por lo menos 140 de 190, señores. Siempre yo voy a resaltar la importancia que tiene el contrapeso. Independientemente usted esté de acuerdo o no con la política del partido de gobierno, será siempre necesario un contrapeso que en este caso recae sobre la responsabilidad de quienes ejercen oposición. En el caso de ustedes, si hablaba por citar el caso de la amenaza de reforma fiscal, es porque históricamente nos tienen acostumbrados que las reformas solo nos castigan. Las reformas no nivelan lo que pagamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pretende Horacio ser ese contrapeso en el Congreso frente a la presión de algo que se ve inminente, que es una mayoría del partido actual? Bueno, lo de la mayoría está en las manos de los votantes. De los votantes, por supuesto. De los votantes, yo creo que siendo muy realistas, hay que suponer que el escenario de febrero va a ser mucho más difícil replicar a nivel de estas elecciones, porque sin duda que los liderazgos centrales de los partidos tienen mucho más peso. Nadie puede negar el hecho de que probablemente no había ni un solo candidato alcalde que tenía el peso que tiene una figura como Leonel Fernández, por ejemplo, para canalizar más votos. Esto no quiere decir que hay que hacer proyecciones de ningún tipo, pero es una realidad objetiva. Y también hay que reconocer que la representación de los diputados a nivel de diputados y de Congreso, las opciones que presenta la oposición, en muchos casos, hay que decir que superan la que presenta el partido de gobierno y por lo tanto, el poder presidencial no va a tener la capacidad, no va a tener toda esa fuerza centrípeta de motivar ese voto de forma masiva. Entonces, sin duda que la oposición necesita tener un peso, porque para eso se creó la democracia, Montesquieu cuando diseña ese estado de tres poderes, lo que pretende es superar la práctica de la monarquía, donde el rey tenía la capacidad de nombrar jueces, de fijar impuestos, de tirar edictos, de nombrar funcionarios, todo el poder absoluto concentrado. Esto es precisamente lo que la civilización vio como una necesidad de superar esa práctica y por lo tanto crear los contrapoderes, las balanzas que se distribuyan más equitativamente en órganos diferentes, las principales intervenciones y políticas públicas. Y de muy mal gusto resulta tener un congreso que le aprueba al presidente una ley, como la ley del DNI, que por primera vez en la historia, en República Dominicana, nos encontramos con una ley que al otro día de ser promulgada, se crea una comisión para su reforma. Eso es un ridículo histórico, que los diputados oficialistas, por no tener cabeza propia, hacen que su presidente cometa ese desliz. Y así nosotros podemos ver una cantidad de situaciones donde le hacen un flaco servicio los propios seguidores del presidente. Y de ahí que yo he logrado capturar una parte importante de los simpatizantes del PRM cuando entienden que votando por una candidatura con cabeza propia como la candidatura de Horacio López, que tiene tanta cabeza que se pone un sombrero para que no se le vaya, esta candidatura lo que le garantiza a la ciudadanía es que va a tener un juicio crítico de cada proyecto, porque también vemos que la oposición con mucha frecuencia hace un papel absolutamente, diríamos, es la negación del continuismo. No importa si beneficie al pueblo, simplemente vamos en contra de lo que propone el gobierno. Los préstamos del 2016 al 2020 fueron todos rechazados por los diputados del PRM, todos. Desde 2020 en adelante todos los préstamos fueron aceptados por los diputados del PRM. Entonces la oposición muchas veces juega esa otra cara negativa de la moneda donde no tiene capacidad de discernimiento, donde no se da el lujo de discernir críticamente y simplemente juega a la política del oposicionismo brutal, descarnado y acrítico. Eso es tan cuestionable como el seguir bajando las líneas y siguiendo las líneas de forma ciega de lo que el presidente mande para el Congreso. Bueno, hemos conversado en esta primera parte del cafecito con Horacio López. Él es candidato a diputado por la circunscripción número uno en Santiago y lo pueden encontrar. ¿Dónde lo encuentran en la boleta para que quienes estén interesados en votar por Horacio vayan directo a ubicarle? Es en la última fila, en la fila inferior está la casilla 29 que es la del partido Opción Democrática, un partido color chocolate. El color marrón nos identifica. Ahí uno, ustedes van a encontrar todos los votantes y las votantes de la circunscripción uno, ocho caritas. Pero solo hay una que tiene el sombrero. La número seis de esas ocho caritas tiene el sombrero y esa es la elección de Horacio, el candidato a diputado que les representa y se compromete con la circunscripción uno a defender sus mejores intereses. Bueno, pues ahí está la invitación abierta y sobre todo a participar. El proceso que nos espera este próximo domingo depende de todos y de todas. Así que es responsabilidad de nosotros hacer que ocurra en consonancia con esos deseos que tenemos para el país. Nosotros pausamos y continuamos con la segunda parte del cafecito de hoy.